Las bicicletas eléctricas se han convertido en las reinas del mercado. Pero al día de hoy siguen siendo caras y si además estás contento con tu bicicleta actual, es una pena deshacerte de ella. Por esto llegó Switch, el kit más pequeño y ligero del mundo que convierte cualquier bicicleta en una e-bike y a un precio accesible. Este kit consiste en una rueda delantera con motor incluido de solo 1,5 kilos que reemplaza la rueda delantera original y una batería del tamaño de la palma de la mano. Así que al realizar el pedido hay que especificar el tipo de rueda que necesitamos. Por último, el sistema proporciona 250 watts de asistencia eléctrica para un alcance de hasta 50 kilómetros y se complementa con un sensor de pedaleo que se comunica con la central para regular la potencia del motor eléctrico. Switch está disponible a partir de 394 dólares. Así que si quieres saber más, ingresa a su web. Porque tener una bici eléctrica para hacer un mundo más sostenible es asombroso.